Hola a todos y a todas, soy Salva. Y yo Rosa. Y bueno, bienvenidos a un vídeo un poco diferente. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato. Me llamaron por primera vez de la bolsa de primaria de música para ser maestra interina en Jabugo, el pueblo donde hacen los buenos jamones, en Huelva. Aprovechando esta situación, responderemos a muchas preguntas para aquellos aspirantes que empiezan a trabajar de docentes interinos. Así que vamos con la nueva intro. ¡Suscríbete al canal! Todos muy contentos hasta que vimos dónde estaba Jabugo con respecto a Málaga y el itinerario que teníamos que hacer. Os ponemos en contexto. La delegación de Huelva llama a Rosa un viernes en torno a las 2 y media de la tarde. Tenía que estar el lunes a las 8 de la mañana en Huelva para entregar papeles y después ir a Jabugo. Vimos que de Huelva a Jabugo eran unos 100 kilómetros y el GPS ponía que íbamos a tardar cerca de dos horas. Malo, malo, malo. Por cierto, yo decidí irme con Rosa porque ahora mismo no estoy trabajando y pude acompañarla. Aunque tenía asumido de que si no encontrábamos casa para los dos, tendría que volverme para Málaga. Vamos a entrar un poco en detalle. Fuimos el domingo a Huelva y pasamos una noche en una pensión. Y aparte de una cucaracha que nos diera buenas noches, no hay mucho más que decir. Los papeles que tuve que entregar en la delegación fueron una fotocopia del DNI, número de seguridad social, número de cuenta bancaria, certificado de delitos sexuales, título universitario y certificado médico. Recomendación. Si estáis cerca de que os llamen, tened preparado el certificado médico y el de delitos sexuales. Y mirad que no tengáis caducado el DNI. Por cierto, estamos hablando de Andalucía, pero supongo que en el resto de comunidades será lo mismo o muy parecido. Bueno, después de casi dos horas de carretera nacional, cuesta arriba y con curvas, llegamos a Jabugo. Se nos ha olvidado decirlo, pero quedaban dos meses para que terminara el curso. Y llegamos a Jabugo sin saber de cuánto tiempo era la baja. Podían ser de una semana o de dos meses, quién sabe. Así que el coche hasta arriba de maletas por si acaso. Ah, y sin saber dónde íbamos a dormir. Consejos. Echa un vistazo a la zona donde se encuentra el destino. Si es una zona de interior o en la costa. La temperatura mínima y máxima que suele hacer. Lleva ropa de más, porque incluso diciéndote el tiempo que vas a estar, no sabes si el docente que sustituye va a alargar la baja. Entré al colegio con muchos nervios y sobre todo con mucha ilusión. Allí está analizado de qué vas a ir. Es más, te esperan desde hace días. Podéis estar tranquilos porque, tanto por mi experiencia como por la de otros maestros, suelen recibirte con los brazos abiertos. Sobre todo cuando ven que es tu primera vez como interina. Mientras ella estaba en el colegio, yo estaba en el coche esperando a que me escribiese para saber cuánto tiempo íbamos quedando en el pueblo. Cuando me dijo que íbamos a estar hasta final de curso es cuando empezó mi infierno personal. Llamé a muchísimos números diferentes y estaba todo alquilado o era solo para larga duración. Busqué en todos los pueblos de alrededor y nada. Hay una gran obra en marcha y tenía las casas alquiladas para los trabajadores. Estaba desesperado y me veía durmiendo en un hostal esa noche y la siguiente. Yo en el colegio estaba tomando nota de los cursos a los que daba clase, mi tutoría, rutinas que debo seguir. Y además preguntando a los compañeros si conocían a alguien que alquilara su casa. Avisaba a Salva y él iba preguntando por gente a bares, casas y cualquier tienda que tuviera a mano. Lo gracioso es que iba a uno y me decía que no, pero que me mandaba a otro y ese a otro. Y a lo tonto me conocía medio pueblo. Cuando Rosa salió del colegio nos fuimos a los pueblos de alrededor a seguir buscando. Y seguía estando difícil la cosa. Pero milagro, un hombre de Jabugo con el que habló Salva por la mañana y que le dijo que su casa no estaba disponible porque tenían que pintar, nos llamó al mediodía para saber si habíamos encontrado casa y como no teníamos nada quedamos con él. Vimos la casa, estaba bastante bien y esa misma noche nos quedamos. Además los dueños nos ayudaron muchísimo a ponerlo a punto. Pudimos dormir tranquilos. Bueno, yo no tanto porque tenía la cabeza llena de dudas y preocupaciones sobre mi trabajo. ¿Qué cosas hay que hacer? Solicitar la programación del docente al que sustituyes. Ponerte al día con las asignaturas que impartes, por dónde van, qué rutinas y normas siguen en el aula. Influye mucho en qué momento del curso te llaman, porque si es al principio del curso, es tú mismo el que tiene que planificar la programación. Si ya está empezado, tienes que solicitar la que ya está registrada en el centro. Evidentemente, tú como maestro tienes margen para cambiar ciertas cosas. Yo llegué dos meses antes de que acabase el curso, así que lo que me aconsejaron es que siguiera en la misma línea. Y la razón principal es no volver loco a esos alumnos que necesitan volver a la calma. Si tenéis la posibilidad de hablar con el docente al que sustituís como yo, es fantástico, porque te explica dónde están sus materiales, cómo desarrollaba las sesiones, lo que suele hacer, te habla de los alumnos y alumnas, te da consejos. Ah, importantísimo, informarte sobre las necesidades educativas, los alumnos que tienen adaptaciones curriculares, los que necesitan y reciben refuerzo y apoyo. Esta información te la dan tus propios compañeros, el equipo de orientación y además las ACIS están registradas en Seneca. Seneca es la plataforma de la Junta de Andalucía para que los maestros llevemos a cabo todo el proceso de gestión administrativa, registrar faltas de asistencia, consultar datos de los alumnos, evaluar. Una vez que eres interino, la delegación te crea un usuario para poder acceder al sistema. Ya os aviso que tarda un poquito, en mi caso tres días. El secretario del centro te proporciona tu usuario y contraseña y además es el encargado de registrar tus funciones, tu horario, el número de horas totales, los grupos a los que impartes clase. Anota los días de claustro, reuniones de ciclo y horas extraordinarias o exclusivas que tengas y qué hacer en ese día. Si os encontráis con que sois tutores, no os asustéis. Conoced a vuestros alumnos y alumnas y no tengáis reparos en hablar con los padres y madres si lo necesitáis. Los padres son los primeros interesados en conocerte y es más, te pueden dar información muy valiosa y es nuestro deber atenderlo y dejarlo tranquilo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que os haya gustado, si es así, dadle al like y suscribíos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego!